Gracias. Si no me amas, es mejor que nadie Desde hace tiempo ya nada Misma y meta No me duele perderte Debes tirar y olvidarte Porque me... Y ahí nos vemos mi reina Cristian No vale No vale Desde hace tiempo ya nada Es igual Flor en la misma Y me trajas mal No vale enda